Ha empezado el año el Sevilla con victoria, con victoria, con el sello de Jules Lopetegui. Hoy todo el mundo tiene que estar contento, hoy todo el mundo tiene que estar contento. Aquellos que alaban a Jules Lopetegui y les gusta la trayectoria que está llevando el Sevilla, pues estarán satisfechos porque se han sumado tres puntos más y se sigue estando en el sitio de privilegio que lleva toda la temporada el Sevilla. Y aquellos que son críticos con Jules Lopetegui, pues también deben estar contentos porque se ha firmado un partido típico de los de Jules Lopetegui. Control del encuentro los 90 minutos, pero no siempre buscando con ansia y con ahínco la portería rival. Al principio, hasta que se consigue el gol con una mayor intensidad y a partir de que el gol no se consigue, pues el Sevilla ataca menos, controla más, no hay la misma intensidad hacia el marco rival y eso llega a desesperar a muchos seguidores sevillistas. Pero el partido se puede encontrar en varias ocasiones del Sevilla Fútbol Club, entre otras los dos goles anulados a Rafa Mir por fuera de juego, fuera de juego claro, y por lo tanto no hay nada que objetar. El delantero madrileño sí ha podido anotar uno de sus goles, sí ha subido al marcador y por lo tanto a partir de ahí se viene todo el control, posesión, un poquito de manoseo, de sobeo de la pelota que algunos le critican a Jules Lopetegui. Sin embargo, si se quiere hacer un vídeo promocional de Dimitrovic, no va a ser en este partido, tendrían que buscarse otro, porque Dimitrovic realmente no ha tenido que hacer casi prácticamente nada. La tónica habitual del Sevilla, un equipo al que no se le hacen ocasiones, por eso es uno de los equipos que en mayor ocasión hay oportunidades y la mayoría de las veces mantiene su portería a cero. Así es que empieza el año con el sello habitual de Jules Lopetegui. A partir de aquí, ahora hay que pensar en la Copa del Rey, esa competición que algunos piensan que desgasta demasiado, sobre todo teniendo las escasas fuerzas que tiene el equipo sevillista y que tiene muy poco premio. Pero bueno, hay que alabarle a Lopetegui que esté disputando esa competición con la misma ansia que cualquier otra. Eso tiene una vertiente positiva y es que el equipo si coge dinámica ganadora, pues la dinámica ganadora la plasma en todas las competiciones frente a todos los rivales y sea cual sea el campo en el que se juegue y la competición en la que se juegue. Y después de esto, pues el Sevilla sigue segundo en la tabla, sigue a cinco puntos del líder y sigue siendo candidato a ganar el próximo partido. Solamente. Estamos en el mes de enero. En el mes de enero no se es candidato a absolutamente nada más. Una victoria tranquila. Solo ha habido un miedo en este partido frente al Getafe, el miedo a las lesiones. Se le encoge el alma al aficionado sevillista cuando ve a algún jugador que cae al suelo. Tres puntos más. Bien empieza el año 2022. Esperemos que siga así.